Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando la bióloga Lourdes Martín Aguilar, con quien estaremos conversando sobre invertebrados marinos del pasado, que nos revelan los fósiles sobre su evolución. Bienvenidos. Hola, Lulu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Qué gusto tenerte aquí con todos nosotros. No, muchas gracias por invitarme, gracias a ti. Bueno, pues para ir comenzando con esta charla, te voy a ir presentando con los invitados. Eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Te titulaste sobre, con un trabajo sobre paleoecología de brangiópodos paleozoicos. Te has interesado por las ramas de la paleobiología, la evolución y la biología matemática. Próximamente estás por graduarte del máster de paleontología avanzada que cursas actualmente en la Universidad Complutense de Madrid. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Lulu, para ir comenzando con esta charla, ¿nos puedes contar un poco de cómo fue tu historia de que te decidiste estudiar biología? Pues, es una historia chistosa porque me acuerdo que... Sí, sí se halla bien, ¿verdad? Porque no sé si me... Sí, sí, te escucho bien. Ah, ok, perfecto. Porque me acuerdo que yo cuando iba en la prepa un buen verano que estuve viendo toda esta serie, la de Cosmos de Carl Sagan, y bueno, eres un gran divulgador. Y lo que me interesó prioritariamente fue la astronomía, y entonces yo hice el examen de la unam parafísica, pero pues no pasé en esa vuelta. Y luego lo hice de nuevo, pero esta vez hacia biología. Esa situación fue porque había tenido una práctica de campo, una prepa que fuimos a Campeche, a la selva, y dije, es que es increíble, ¿no? La diversidad de seres vivos que existen, los líquenes, los hongos, etc. Y pues ya dije, ah, yo quiero una carrera donde puedas estar en contacto, ¿no? Con todo esto, pero pues siempre se me quedó ahí como el gusanito de la física, de las matemáticas. Ok, entonces, digamos que lo tuyo al principio era toda esta rama, ¿no? De la física, bien dices, las matemáticas, ¿no? Bueno, y ya estando, digamos, en biología, ciertamente ya cursando la carrera, ¿cómo fue que te nació esta pasión o el interés por la paleocología, paleontología y todo eso? Pues, fue curioso porque justamente durante la carrera me había decantado más por una rama biomatemática y estábamos viendo como sistemas de regulación genética, en Esquerica, Coli y con ecuaciones diferenciales, y era algo muy bonito, pero yo, este, no sé, como que justo en esa época llevé la materia de paleobiología y me enamoré, ¿no? Como de la idea de poder descubrir seres vivos del pasado que no van a volver a existir nunca más y que el único modo de conocerlos es mediante los fósiles, ¿no? Entonces, esa idea realmente me atrapó como el misterio que hay detrás y también como el arte, ¿no? Que está en interpretar en la paleobiología. Y entonces, empecé como en un proyecto de paleontología de vertebrados en Baja California, con huesitos de micromamíferos y dinosaurios, pero ya luego cuando... Sí, sobre todo había estos dinosaurios herbívoros, los adrosaurios, y ya luego me fui más hacia invertebrados, y bueno, la cuestión de la paleoecología surgió con esto de que mi asesor me dio unos brachiópodos, que son esas como conchas que se parecen a los bivalvos, pero no son bivalvos, son muy diferentes, y entonces sobre ellos vivían estos como esclerobiantes o los bichitos, ¿no? Que viven encima de ellos, como cuando hoy en día vamos al mar y vemos, no sé, los percebes sobre ciertas estructuras, sobre otros animales, etcétera, pues igual pasaban en la antigüedad, ¿no? Bueno, hace muchísimo tiempo. Entonces, pues, eso es algo bonito de que puedes hacer estas analogías con el pasado, perdón, con el presente para estudiar el pasado. No sé, siempre me pareció algo muy científico, pero también muy artístico en ese sentido de interpretación de la paleontología. Por supuesto. Y fue así como te decidiste posteriormente hacer tu tesis con paleoecología de Brachiópulo, ¿cierto? Sí, además al ser paleoecología, pues le podías meter más matemáticas, aunque más hacia la onda estadística, pero como que siempre me ha gustado ver las cosas con números, entonces eso fue una ventaja, que fuera paleoecología. Sí, justamente mezclar como que esas dos pasiones que te gustaban, que eran, pues, la biología, la paleontología, y los números, todo eso. Exacto. Pues, cuéntanos un poco de tu proyecto de licenciatura. Claro. Pues, básicamente, eran fósiles del Pérmico, de México, de aquí, de Chiapas. Y estos fósiles, pues, son de hace bastante, o sea, varios cientos de millones de años. Y la cuestión con estos fósiles era que tenían una muy buena conservación, porque incluso las pequeñas criaturas que vivían encima de ellos, o sea, se conservaron y se conservaron sus posiciones relativas espaciales. Entonces, eso era como una fotografía en el tiempo, ¿no? El hecho de poder tenerlas, este, a los bichitos que vivían encima de estos organismos. Y, básicamente, pues, el estudio consistió en estandarizar un método para definir en qué regiones de la concha se posaban preferentemente estos bichitos, que se llaman esclerodientes, por esto de que viven encima de sustrato duro. Y ya, de acuerdo a eso, se hace un análisis estadístico para ver la causalidad, ¿no? Por ejemplo, es que hay como que situaciones muy sutiles, ¿no? Como que por estar cerca de la comisura o la zona donde se abre la concha, le llegaba más corriente para alimentarse. O por estar cerca de donde se une el brachiopodo al suelo, es porque se une en una etapa temprana de la vida, ¿no? Porque, además, son animales que durante toda su vida van conservando los estratos de su cuerpo. O sea, como las plantas, ¿no? Que van conservando sus anillos de crecimiento y los lugares que fueron construyendo a lo largo de su vida. Y también van conservando, entonces, a los animales que se unieron a lo largo de su vida, a ellos. ¡Wow! Súper interesante todo esto. O sea, para los que no llevan mucho esfuerzo y trabajo de por medio. O sea, no es tan fácil que haya todas estas cosas tan interesantes que tú nos estás platicando ahora. Sí, fue muy agotador, también visualmente, porque todo en el microscopio estereoscópico es buscar cada una de estas cositas que son muy pequeñas. Identificarlo, que si es un microcón, cuidao una dereloideo, etcétera. Porque varias de estas criaturas también dan incertas edis, ¿no? De que aún no están bien definidas como los dereloideos. Y bueno, eso también lo hace muy interesante, ¿no? De que es una asociación biótica, pues, única para el vírmico del mundo, básicamente. Sí, y pues tampoco es nada sencillo, pues, como tú lo dices, trabajar con fósiles. O sea, no es como igual a un organismo, digamos, reciente a un fósil, ¿no? Sí, algo que pasa con los fósiles es que, bueno, no sé, mucha gente que decidió ser paleontólogo, de niño te lo ponieron como parque jurásico. Y de, ah, sí, vamos a revivir a los dinosaurios con el ADN de los mosquitos, del ámbar, etcétera. Y tú quieres eso, ¿no? O sea, quieres encontrar el fósil y que se vea el bicho perfectamente, que se vean sus colores. O sea, casi, casi lo que estaba haciendo en ese momento. Y no, no tiene nada que ver con eso. Realmente es que eso lo puedes ver como desde dos lados. Por un lado, como de la decepción de que el fósil, pues, es una roca, es el cuerpo ahí fósilizado. Pero por el otro lado, la maravilla de que con ese tipo de pistas tan sutiles, o sea, con rocas, cosas inorgánicas, pues, de determinar cosas acerca de seres que antaño estuvieron vivos, ¿no? Eso realmente me parece fascinante. Es como cuando, no sé, los arqueólogos e historiadores encuentran unas ruinas romanas, o ven una pintura en una catedral muy antigua, o lo que sea. O sea, está deteriorada por el tiempo, obviamente, muchísimo. Pero es la cuestión de que, aunque hayan pasado muchísimos años, aún así se conserva un relito de eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, no sé si tienes por ahí la imagen de la opavinia para mostrarla. Claro. ¿Esta o la otra? La otra. Por favor. Ajá, ese, por ejemplo, bueno, es uno de los animales que se encontraron en la explosión cambrica, bueno, durante el evento de la explosión cambrica en Burgesshell. Es solo por poner un ejemplo, que es opavinia. Arriba se ve la fotografía del fósil y abajo una reconstrucción, ¿no? Porque, pues, realmente del color que hubiera tenido tampoco sabemos nada. Sabemos que tenía cinco ojos, lo cual es una locura, pues, ningún invertebrado actual tiene tal bauplan o plan corporal, ¿no? Entonces, este también es otra cuestión muy interesante de la paleo, que te permite encontrar ciertas reglas de las formas biológicas que ya ni siquiera existen. O sea, como las constricciones para formar la forma biológica, valuda la redundancia, han ido cambiando. También las formas biológicas del pasado. Entonces, cuando antes querían emparentar a todos los fósiles de la explosión cambrica, hace 542 millones de años, con los fósiles de, perdón, con los fila de invertebrados actuales, era como, es que hay cosas que de verdad no sabemos dónde van, ¿no? O sea, y eso también es muy interesante. Es casi como biología extraplanetaria, solo que es nuestro mismo planeta, pero otro tiempo. Exacto. Y qué padre que existan personas como tú que te dedicas a esto, a estudiar todo esto, y que nos comparten todos estos descubrimientos tan importantes que hacen, y que pueden ir, este, puedes ayudar a construir como que esa historia de ciertos grupos. Claro, sí, es como tener la llave del pasado. Exacto. Y qué padre que te apasione todo esto y que lo estés compartiendo ahora. Sí, me apasiona muchísimo. Bueno, y ya, este, digamos que esa fue tu tesis, tu gran trabajo con el que te graduaste de bióloga, y después, Lulu, decides irte a ser el máster a la complotencia. Cuéntanos cómo fue este proceso. Sí, fue. Fue curioso porque como que encontré la convocatoria ya en los últimos días, o sea, todo fue muy precipitado, pero al final se logró por suerte. Este, y fue como, pues bueno, por la cuestión del COVID ya se lo pude tomar un semestre presenciado allá, pero bueno, las cosas se completaron bien remotamente. Y este, pues básicamente cuando presenté mi tesis de licenciatura, yo no pensaba que me quería dedicar a la paleo, porque yo lo que tenía en mente era volver a biomatemáticas. Pero como que durante la presentación dije, no, es que de verdad esto es lo que me apasiona. O sea, desvelar las pistas del pasado y con eso decir cosas de los organismos del futuro, y luego con, perdón, del futuro no, del presente, de eso sí no sabemos. Y con los organismos del presente estudiar los del pasado. O sea, me fascina, es casi ciencia ficción, pero en realidad es ciencia. Entonces, bueno, para mí fue muy emocionante poder estar en un programa donde estuviéramos cerca de los especímenes, pero sobre todo lo más interesante fue poder hacer biología de campo, bueno, en este caso paleobiología de campo, tanto en México como en España, ¿no? Porque son, tienen cosas comunes y cosas muy diferentes. Comunes en el sentido de que, o sea, las rocas, incluso algunas coinciden en temporalidad, de las que haya visto aquí y allá. O sea, que digas, ah, estas son de hace 100 millones de años, ¿no? Y diferentes que, pues, siento que aquí era mucho más salvaje la biología de campo porque las distancias son enormes. O sea, eran 14 horas hasta llegar a Chiapas, luego acampar. Estábamos aislados del mundo 10 días. Era muy bonito. No nos bañamos. Y luego allá, pues, las distancias son más pequeñas, nos quedamos en hosteles, etcétera. Y las dos experiencias súper padres, pero muy diferentes. Entonces, me gustó mucho poder tener esa comparación de experiencias. Justamente por aquí hacen una pregunta de cómo se estudia en Madrid todo esto y si las prácticas de campo, ¿cómo son ellas? Sí, pues, justamente esa, yo diría que es una gran ventaja, que las distancias son cortas y puedes llegar en poco tiempo a distintas áreas geológicas. En básico no se puede pasar el paleozoico al mesozoico rápido. Aunque aquí también, claro, todo depende. Una desventaja que yo ponía en México, bueno, tristemente es la inseguridad, ¿no? Que ha crecido para ir a ciertas zonas de campo. Pero, pues, bueno, a ver cómo se desarrolla eso. Y allá también, en Madrid, por ejemplo, tienen muy bien estipulado toda esta cuestión de patrimonio paleontológico, ¿no? De cómo gestionar las obras. Si, por ejemplo, construyendo el metro te sale algo, este, mamú, no sé, lo que sea. Como lo que pasa ahora aquí, ¿no? Que también está bien gestionado, pero siento que allá también podemos aprender mucho de la manera en cómo se gestiona allá. Ok. ¿Y de qué trata tu proyecto que estás haciendo justamente ahora en el máster? Ah, sí. Bueno, ahora sigo trabajando también con brachiopodos. No sé si me podrías poner la otra imagen, por favor. Claro. Te veo un poco borrosa. ¿Tú sí me ves bien? Sí, yo sí te veo bien. Ah, entonces no hay problema. Perfecto. Este, pues ahora estoy trabajando con el equipo de Fernando García Joral, en la Complutense. Y esa es una fotografía de una de sus publicaciones y quería mucho que la vieran porque me parece súper interesante y bonito. Lo que estamos haciendo aquí son varias fotografías de rinconélidos, un tipo de brachiopodo, que en realidad es muy pequeño, es como de este tamaño. Estos son mesozoicos, ¿no? Más o menos contemporáneos a muchos dinosaurios, nada más para orientarnos más o menos en el tiempo. Y la cuestión así más interesante de estos es que a lo largo de los cambios de millones de años, o sea, tú lo ves en los estratos, va cambiando la morfología de esta comisura que, perdón, a veces está doblada, a veces más doblada, otras veces la curva es menor. No sé si ven la parte que marqué en fregosa, no sé si se ve más o menos. Espero que se vea. Pero es genial porque de esto se pueden extraer, como se dice, conclusiones de evolución morfológica y extrapolarlas a una causalidad incluso de plasticidad fenotípica en el pasado. O sea, como de, por ejemplo, factores ambientales como la dureza del sustrato se cree que podrían estar incidiendo en la forma de estos organismos. Y no tanto tener esta visión de reduccionismo genético de que todo tiene que estar determinado por selección natural, sino que también hay una fuerza plástica del ambiente que está presionando todo el tiempo con mucha intensidad. Entonces, bueno, la verdad es que este estudio apenas, por lo más mi parte, que va a ser la tesis de maestría, apenas se está desarrollando más. Y pues lo que quiero hacer es una caracterización de estas curvas, de las comisuras, pero con un método un poco más, o sea, con matemáticas diferentes a lo que se ha hecho ya con morfometría geométrica. Porque el problema con la morfometría geométrica es que así de dos curvas iguales, pues se ven continuas y te va a decir, es la misma curva. Entonces la cuestión ahora es caracterizarlo con métodos matemáticos distintos. O sea, pues siempre es lo que más me ha gustado, ¿no? Caracterizar las formas. Ok, o sea, suena súper interesante eso que platicas porque justo eso que platicas de las curvas, de usar morfometría geométrica, si es verdad, no es sencillo hacer morfometría geométrica. Y más cuando tienes estas líneas curvas, porque bien nos dices, puedes marcar, esta puede marcar que no existe como que diferencia entre esas curvas. Y ahora lo que tú nos platicas es este nuevo modelo, entonces podrías solucionar como que este tipo de problemáticas que tiene la morfometría geométrica, ¿no? Claro, además, o sea, la morfometría geométrica es buena, pero un gran problema es lo de que tienes que tener los puntos homólogos, ¿no? O sea, yo cómo puedo decir si esta parte de la curva, de la comisura, es homóloga, etcétera, los famosos landmarks, ¿no? Siento que si podemos desarrollar un método un poquito más suave en el sentido matemático de que justo fluya la curva, creo que nos abriría muchas puertas para el análisis de formas biológicas, que ya se ha hecho anteriormente con muchas cosas. El caso es que estas disciplinas, biología, matemáticas, y en este caso paleontología, unan sus fuerzas mucho más en su médula, ¿no? Porque sí se hace mucho superficialmente, pero la cuestión es que los principios de todas estas disciplinas pueden estar conectados en un núcleo más central, ¿no? Y eso viene desde los científicos, de cómo nos relacionamos entre sí para trabajar juntos. Uy, que me cae el teléfono. Este tipo de colaboración es como tú dices, y esto que nos platicas del modelo que piensas que estás trabajando, lo siento que no solo para tu tesis, a lo mejor se puede tomar de ejemplo para trabajarlos con otros organismos, no sé. Está súper, súper interesante. Gracias. Y ahora, ¿podrías platicar un poco de tu otra pasión que bien no decías que era esto de los números de matemáticas, yo matemáticas y todo eso, y también que haces tu divulgación científica y todo eso? Sí, claro. Pues, o sea, las matemáticas, empecé la carrera en la facultad simultáneamente a Biología, pero la verdad es que no hay tiempo humano para... Bueno, seguramente hay gente que sí puede, pero ya era demasiado para mí sacar las dos carreras. Entonces, bueno, alcancé a llevar varias materias de mate, porque pues siempre ha sido una pasión que ha estado ahí, y siento que tal vez en el fondo, no sé, algunas personas nos ahuyentan un poco de ellas pensando que son muy difíciles, y no lo voy a negar, sí lo son, pero te dan esta idea de que es inaccesible, ¿no? De que es solo para genios y lo que sea. En realidad lo que hay más detrás de esas horas de dedicación, ¿no? No tanto ser una persona, un genio, ¿no? Eso no existe. Bueno, no sé, es otro debate. Pero la cuestión es que sí pude entrar a varias materias. Empecé entrando como asignaturas que eran como una intersección entre Biología y Matemáticas, ¿no? Como, bueno, Biología y Matemática, ecuaciones diferenciales, cálculo, etcétera, cosas muy relacionadas con los sistemas dinámicos que justo por ahí le pues darán a la Biología con la mate. Pero luego me dieron curiosidad materias como más abstractas, como geometría diferencial o topología que quizás sí ha habido aplicación de ellas en Biología, pero es un poquito más exigua. Y entonces dices, guau, es que es fascinante porque ideas que piensas que no podrían estar relacionadas para nada, las puedes concatenar de cierta manera que te dan nuevos conceptos, ¿no? O sea, como, no lo sé. Ahora mismo no tengo... Ah, bueno, sí, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático el de Darwin y Malthus, que en realidad esta idea de la selección natural vino de una teoría socioeconómica del crecimiento exponencial y lineal, pero también va de la mano de toda la geología que sabía Darwin y del pensamiento de tiempo profundo que pudo tener con eso. O sea, si solo hubiera tenido el pensamiento biológico o fisiológico o lo que sea, no se hubiera construido la teoría de la evolución tal y como se hizo, sino gracias a la conjugación de la economía con la geología más la biología. Entonces, ese tipo de cosas. Y, ah, sí, de divulgación, pues siempre me ha gustado mucho hablar con gente que no es de ciencias, de temas científicos, porque siento que tiene una curiosidad pues muy bonita como cuando un niño te pregunta, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Es algo maravilloso de la gente que no deberíamos perder a nadie. Y por desgracia algunos científicos nos pasa, quizás más en nuestras propias áreas, que empezamos a dar todos los paradigmas por sentados o a cuestionar menos y lo que sea. Y entonces intento como que promover en mí misma que eso sea algo de renovación constante, que no se deje de cuestionar. O también de no dejarse de sorprender, ¿no? Por el funcionamiento del mundo natural, porque realmente, o sea, nosotros vivimos en él cada segundo de nuestras vidas y creo que por eso estamos acostumbrados, pero es algo absolutamente abrumador y sorprendente. Entonces eso es lo que me gusta más de la divulgación. Empecé como voluntaria en el Museo Universo, en la sala de evolución, dando visitas guiadas. Era muy bonito, solo que me daba mucho terror cuando venían grupos de, no sé, 30 niños, ¿no? Yo no sabía manejar eso y hasta la fecha creo que no podría. Pero lo que más me gustaba era la divulgación con adultos, con sus padres, por ejemplo, porque descubrían cosas que no sabían que existían o que no sabían que se iban a sorprender al saber cómo funcionaban, ¿no? Lo que fuera. Sacar esa chispa en la gente es algo muy bonito. Sí, muy gratificante, ¿no? Exactamente. Lulu, ¿nos podrías compartir cuál ha sido tu mayor satisfacción como bióloga hasta ahora? Imagínate que hay muchas, pero la verdad es que no. Pues yo podría decir una, desde el punto de vista del campo y otra desde el punto de vista teórico, como que igual que lo dividen en la carrera, así está en mi mente. El campo, todos los lugares han sido increíbles, o sea, el desierto, la selva, la montaña. Porque, bueno, o sea, aunque de pequeña obviamente tienes excursiones y lo que sea con tu familia, ya los lugares que puedes ver a través de la carrera y de tus profesoras los ves con otros ojos totalmente distintos. O sea, yo lo siento como si, no sé, vas entrando a la selva y fuera como si entraras adentro de un organismo, ¿no? Superior, como si te hicieras pequeño y entraras a ese organismo en sus entrañas. Y vas descubriendo todo lo que hay ahí, cómo está conectado. Luego te sorprendes por pensar que eso no siempre ha sido así, que ha cambiado a lo largo de los años, etc. Entonces, por un lado, el campo, toda la biología del campo cambió por completo. Mi experiencia como bióloga y como persona, ¿no? O sea, es algo que sí, no cambiaría por nada. Y luego, por otra parte, bueno, también obviamente el laboratorio. Aunque debe aceptar que nunca fui muy buena como en lo más así como... Bueno, fisiología sí me gustaba, pero otras cosas como más celulares me cuesta más trabajo lo más pequeño. Pero aún así es fascinante, ¿no? O sea, poder ver todas esas cuestiones tan de cerca y... No lo sé, o sea, nunca me deja de sorprender que realmente sepamos ya tanto. Incluso tanto de la gran biología así de bosques, de ballenas, etc. Como de las bacterias o del ADN. No sé, es increíble. Y luego, por otra parte, yo diría que la cuestión de toda esta carga que viene con la teoría de la evolución y teorías subyacentes, o más bien complementarias, por ejemplo, la evolución, biología evolutiva del desarrollo, la de Bodebo, ha sido muy satisfactorio como intelectualmente y a nivel teórico poder ver cómo se han desarrollado estos paradigmas en la biología, aprender de ellos, aprender y reaprender, porque cuando entras a la carrera, pues no piensas que no sabes evolución, pero luego te das cuenta que es más complicado y luego que es sencillo, pero muy complicado al mismo tiempo. Entonces, como que yo diría que toda esa carga teórica de la evolución es muy valiosa y fue uno de los mejores momentos en mi desarrollo como bióloga. Ya, qué padre. Invito a todos los amigos que están conectados, si quieren ir dejando las preguntas para Lulu, lo vayan haciendo en los comentarios. Mientras tanto, Lulu, y hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como bióloga? ¿Como bióloga? ¿Como bióloga o algún reto que nos quieras compartir así? A ver, estoy pensando. Bueno, es que por un lado, te pregunté, es que como bióloga, porque siento que la interdisciplina o trabajar con la gente de otras disciplinas, aunque ha sido muy, muy satisfactorio, también es muy difícil. Porque, bueno, primero los biólogos se nos ve como la gente que somos malos en matemáticas. Entonces, es de que casi, casi, a ver si le gusta la ciencia, pero como era malo en matemáticas, estudió biología. No, es un concepto súper erróneo. Habíamos muchos biólogos que gustan las matemáticas. Pero como que a veces era difícil lidiar con ese paradigma. Pero aún así fue más bien que mal el que se gana con la interdisciplina. O sea, pienso que también, o sea, de los, el campo, el campo puede ser muy duro, en el sentido de que, no sé, o sea, estás horas y horas y horas picando piedras, perdón, rocas, y no te sale nada. O sea, y cuando te sale algo, es algo que ni siquiera se ve de qué grupo es y no sabes si estaba vivo, ¿no? O sea, pueden haber unos niveles de frustración muy grandes. Equiparables como, no sé, al científico que está 10 años en su laboratorio haciendo el mismo experimento y nada más, no, no tiene resultados, ¿no? O sea, si es en campo igual, pero con el sol, con este, todas las molestias del campo. Pero después le agarras el encanto, entonces ya no lo diría como un gran reto. Quizás un gran reto sea como, o haya sido ya como a la hora de plantearlos un cuestionamiento metodológico o del análisis ya una vez que tienes tus datos o lo que tienes que hacer. Cuando ya estás solo frente a eso, frente a tus fósiles, frente a su morfología, frente a, cuando tienes que analizarlos, a veces sí te sientes muy desorientado porque, pues, simplemente no existe un protocolo. O sea, no, este, tienes que reinventar, ¿no? Cómo pensar acerca de ellos. Entonces, quizás eso ha sido un poco abrumador. Claro, pero hasta ahora has sabido sacar adelante todos estos retos. Sí. Por aquí pregunta, leyendo, leyendo el mundo, pregunta, ¿se puede hacer divulgación científica en cuestión de inclusión y aprendizaje? Sí, claro. De hecho, es algo que ya se está haciendo mucho, este, estos días, afortunadamente, porque en, en cuestiones, por ejemplo, de, de inclusión, pues, yo me he dedicado más hacia el lado de diversidad funcional. Por ejemplo, ahorita estoy, bueno, ojalá quede bien, produciendo un pequeño corto que puede ser tanto para audiencia sorda como ciega. Y entonces, bueno, este es el chiste, ¿no? De que vive muchísima gente a nuestro alrededor, incluso familiares, amigos, que tenemos, este, una forma distinta de percibir el mundo. Y, sin embargo, todos deberíamos tener este derecho al acceso a la información, tanto científica, cultural, al arte, etcétera. Porque, igual, en el sentido de la divulgación, yo veo la ciencia como parte de la cultura. No solo como algo que debes saber por tu bien, que te puede ayudar, sino también que algo que puedes saber por disfrutar más, así, la vida, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que todos deberíamos tener acceso a esto y es muy, muy importante. No solo importante, sino necesaria, ¿no? La divulgación científica en los medios inclusivos, incluyentes, más. Y, este, por eso también me gustó mucho trabajar en el Museo Universum, porque también ahí, este, luego descubrí un proyecto que estaban haciendo con gente esquizofrénica para llevarla a las salas, etcétera. Y también con lenguaje de señas. Entonces, todo esto son proyectos que requieren muchísima experiencia y una formación muy, muy grande. Porque no cualquiera puede hacer esto. Y yo apenas estoy así, este, solo empezando a saber de qué se trata esto. Pero realmente admiro mucho a la gente que se puede dedicar ya a esto. Ya apenas estoy aprendiendo. Y, claro, en aprendizaje es fundamental la divulgación. Porque la ciencia de la escuela, pues sí te la pueden enseñar en un tono agradable. Pero también la cuestión es fomentar que te guste la ciencia fuera del aula y no solo como algo obligatorio que tienes que aprender, sino también como, pues, lo que decíamos, como una parte de la cultura. Y qué bien es eso que nos platicas de este proyecto que estás haciendo de tu corto. Estoy segura que te va a quedar. Digo que qué bueno que nos hayas compartido. Ah, sí. Que estás haciendo esto de tu corto. Qué padre que estés haciendo esto. Te va a quedar súper bien. Gracias. Sí, de hecho va a ser de evolución. Entonces, ahí se las comparto cuando ya esté. Sí, por favor, vamos a estar muy pendientes. Las preguntas, dicen, ¿los fósiles pueden decirnos algo sobre la evolución del desarrollo? Ok, es muy buena pregunta porque justamente va de la mano de que a la paleontología la denominamos paleobiología. Y una de las partes más importantes de la biología es el desarrollo o la ontogenia, o sea, desde que se unen dos hígotos y ya nace el adulto, hasta que muere básicamente, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de las teorías evolutivas, ha habido un gran debate entre qué tanto incide el desarrollo individual de los seres vivos a gran escala en las filogenias. Entonces, sí se pueden interconectar el uno con el otro, los patrones, por ejemplo, de recapitulación de Bombay y todo eso de las etapas ontogenéticas. Pero sí, claro, sobre la evolución del desarrollo, que no es hablar solo del desarrollo porque se podría decir, ah, sí, en un huevo podemos ver, si se conserva un huevo de un dinosaurio y le hacemos un corte transversal, podemos ver cómo era el dinosaurio de chiquito, su volumetría, sus proporciones, etc. Pero la evolución del desarrollo se refiere al mismo cambio del desarrollo a lo largo de la historia de los seres vivos. Es algo complejísimo que me encanta. Entonces, sí, sí que nos pueden decir por qué podemos deducir ciertos patrones constructivos de los seres vivos del pasado que quizás podríamos interpretar como más plásticos, ¿no? Por ejemplo, en la expresión Cámbrica tenemos una diversidad de filas impresionante. O la misma fauna de Ediacara, que no sabemos qué años es. O el origen multicelular, más bien el origen de los metasuarios. La gran plasticidad que existía en ese momento nos habla de un nivel de reglas de desarrollo diferente al de ahora, como si hubieran fijado más caracteres, etc. Más constricciones, ¿no? Pero el caso es que sí, sí que se puede, pero es algo bastante complejo. Sí, debe ser. Si tan solo, yo no les decías que pues trabajar con el poste no es algo tan sencillo, o sea, no es imposible, pero ahora ya para ver todas estas etapas es como un poco más complicado, ¿no? Sí, ya es un nivel de interpretación finísimo, o sea, pero que justo requiere no solo la evidencia, sino que el método sea impecable, ¿no? Ahí es cuando digo, es que la biología teórica se vuelve tan difícil como las matemáticas, es bellísimo, me encanta. Sí, qué bueno que lo puedas mezclar estas dos, ¿no? La biología matemática y con estas cosas increíbles. Increíble. Lulu, hay una anécdota curiosa, chistosa, que nos quieras compartir, que te haya pasado, no sé, en campo, en laboratorio, bueno. Ah, ok, sí. Ok, cuando fuimos a Baja California, fui con el equipo de Marisol Montellano, ahí donde había fósiles de dinosaurio. Bueno, yo iba por los dinosaurios, ella iba por los micromalmíferos, pero yo estaba más interesada por los dinosaurios en ese momento. Y recuerdo que había como un señor de ahí que siempre nos veía desde lejos, mientras picábamos las piedras y nos veía como, ¿qué rayos estaban haciendo, no? Y entonces Marisol decía como, no le digas que estamos buscando rocas ni fósiles, porque pues en general cuando dices eso, la gente siente que te estás llevando, ¿no? Las cosas de su hogar o cosas que ellos podrían utilizar, lo que sea, o sea, como se sienten invadidos y lo entiendo, ¿no? Perfectamente, totalmente válido. Y entonces llegó un día este señor con una piedra o una roca así, pero gigante, como de este tamaño. Bueno, más grande, aquí no cabe. Y es muy chistoso porque justamente esta roca tenía forma de cabeza de adrosaurio, que son estos dinosaurios como herbívoros, pero era una roca de río. Y pues no, no podía hacer para nada un fusil. Pero sí me hizo graciosísimo porque dije, es que no, de verdad parece un dinosaurio la roca. Y ya ahí nos pidió que analizáramos que era esa roca y dije, wow, está padre, ¿no? Que esta curiosidad científica se llegue, no sé, o sea, desde todas partes. Porque incluso yo viendo esa roca dije, es que parece un dinosaurio. Pero ya en la historia te enseñan que ese tipo de rocas no es tan probable, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una anécdota chistosa de la gran interacción social que tienes como paleontólogo. Porque no es solo llegar al lugar y buscar cosas, sino también es no invadir el espacio de la gente de ahí. Porque ya obviamente han cerca de comunidades asentadas, lo que sea. O sea, eso, ahí hay una parte que me gusta mucho de la paleo que puede ser como la, este, ¿cómo se dice? Como que sobreguardar bienes paleontológicos, pero al mismo tiempo apoyando a la comunidad en ese sentido, ¿no? Como los museos de sitio. En el caso de que tú encuentras, es un caso hipotético, que encontraron unas huellas de dinosaurio. Bueno, que hay varias de hecho en México. Y dijeran, ah, bueno, como son huellas y las queremos dejar en sitio, vamos a construir un pequeño museo de sitio ahí. Y entonces, así le damos empleo a la gente de la comunidad, etcétera. Formamos divulgadores, impulsamos a la gente a que quiera estudiar, etcétera, ¿no? O sea, yo sé que suena súper utópico y complicado y que necesita mucho dinero. Pero bueno, creo que son proyectos que tampoco distan tanto de la realidad. Y que sería muy bonito si se impulsaran más este tipo de proyectos que al mismo tiempo protegen nuestra diversidad paleontológica. O nuestro patrimonio paleontológico. Pero que también le dan un bien a la comunidad. Porque no se trata solo de investigar, investigar, llegar y investigar tu comunidad o lo que haya. Sino también devolverle algo a la sociedad como científicos. Por supuesto. Y hablando de todo esto, de estudios y demás paleontológicos, ¿tú crees que en México falta mucho por hacer estos estudios? ¿Todavía tenemos? Pues yo creo que sí se prospecta bastante, excepto por el hecho de la inseguridad que ya ha hecho que varias zonas queden más restringidas. Aún así creo que se sigue explorando bastante. Y creo que quizás la cuestión hacia la que deberíamos enfocarnos más ahora es hacia la protección del patrimonio. Porque todavía, pero esto sucede en todo el mundo. Hay un mercado negro de fósiles muy grande, o sea, ilegal. Justamente hoy me decían de una noticia de que se habían robado unos fósiles de huevo de dinosaurio en Argentina y aparecieron en España o algo así. Y bueno, no sé cuándo fue esto, pero me lo contaron. Y eso mismo también pasa mucho aquí, ¿no? En todo el mundo. Entonces, igual que si te encuentras una pieza arqueológica, eso lo tiene que ver de Lina, pues igual tendría que haber una institución más hacia la paleontología que pudiera encargarse de todo este patrimonio porque no lo tenemos, ¿no? Entonces, son cosas realmente invaluables porque son cosas que generó el tiempo, la evolución en el pasado y que no se van a repetir de ninguna otra manera. O sea, como una obra de arte, ¿no? O sea, la hizo Da Vinci, Miguel Ángel, etc. Y nadie más la va a poder volver a hacer porque está en su tiempo, en su momento, la persona. O sea, son cosas que de verdad necesitan conservarse ahora o se van a perder para siempre. Así es, todavía falta trabajar todavía en toda esta protección, en estos bienes, por así decirlo. Porque bien dices, o sea, es sencillo ir, no sé, Chiapas o cosas así donde te encuentras, ¿no? A la venta de ciertas cosas arqueológicas que no debería, pero pues todavía existen. A todos los amigos que están conectados, si gustan dejar sus comentarios, aprovechen de estos últimos minutos que tenemos con Lulú, que nos está brindando, mientras tanto, ¿algún proyecto que te gustaría desarrollar más adelante? O sea, así como que el sueño dorado que dices, yo quiero trabajar. Pues mi sueño dorado siempre fue trabajar en un museo de ciencias. Porque, o sea, no solo estás rodeado de los fósiles, sino también de la gente. Y tienes a la gente cerca para hablar con ellos, interactuar. Porque siento que lo bonito del trabajo de divulgador no solo es que puedes compartir tu conocimiento, sino que aprendes mucho también de la gente, ¿no? De su modo de pensar, de sus paradigmas. Porque como científicos ya estamos muy embebidos en nuestro modo de pensar y a veces se nos olvida el mundo exterior. Entonces, ese es uno de mis sueños, ¿no? Bueno, recuerdo que de pequeña hacía planos de un museo científico que no existía, pero lo inventaba y le inventaba salas y así. Y había sala como de matemáticas, de evolución, etc. Pero así como otro proyecto, pues, a ver, estoy pensando. Pues me gustaría escribir un libro con, tengo una serie de artículos de divulgación que he ido recopilando a lo largo del tiempo, pero no he podido juntar, entonces eso sería muy lindo. Entonces, quizás avanzan más en este lado de la animación para divulgar y también desarrollar más como divulgadora en diversidad funcional, sobre todo de evolución. Y ya como algo un poco más personal, no tanto tan social, pero sí poder estandarizar un poco más los métodos matemáticos, sobre todo geométricos, para estudiar las formas vivas y contribuir de algún modo con esto en el futuro a alguna disciplina como la biología evolutiva del desarrollo y su intersección con la paleobiología, tal vez. Pero eso ya es como el sueño estrella, ¿no? Sí, está súper fantástico, o sea, todos estos modelos matemáticos, guau, sí, está ya súper genio. Espero que un día te lo llegues a concretar. Ojalá. Pregunta, ¿cuál es el mejor museo geológico del mundo? Bueno, esa es una gran pregunta, porque hay demasiados y además depende del lugar en el que vayas, es justamente donde vas a tener ciertos materiales, eso cuando no vengan de otro lugar, ¿no? Porque claro, hubo una época en la que en ciertos países se llevaban los de otros, etcétera. Y bueno, también hay préstamos entre museos, entonces realmente, o sea, puedes ir a un museo de una parte del mundo y encontrarte cosas de otra parte del mundo. Pero bueno, o sea, creo que aunque en Estados Unidos y en Inglaterra estén concentradas estas grandes colecciones científicas, que tienen además presencia histórica, o sea, no solo por el hecho de que resguardan fósiles, sino también por las personalidades que los estudiaron, ¿no? Darwin, Owen, etcétera, y con esas cosas se construyeron los cimientos de la teoría evolutiva y de todo esto. Sino que también siento que, o sea, si hablamos así de espectacularidad, pues la mayoría están en Estados Unidos y Inglaterra. Pero hay otros como mucho más clásicos que se sienten una esencia así de gabinete de curiosidades antiguos como en España o en Austria. O sea, tampoco he podido conocer tantos, pero en el mismo México el Museo de Historia Natural tiene partes muy hermosas. Entonces yo siento que eso depende mucho, por ejemplo, si estás buscando pues colecciones muy importantes, pues sí van a estar en estos lugares que menciono, pero otro tipo de cosas pienso que tienen una divulgación muy, muy buena, entonces, por cómo se ha hecho la museografía, etcétera, en estos lugares. Ah, y por ejemplo, aquí en México está Santa María la Ribera, ¿no? O sea, de geología que también es hermoso. Y arriba, solo que no siempre dejan subir, están estos cuadros de José María Velasco que le pidieron que pintara escenas de la historia de la vida. Y una vez pude verlos y realmente es maravilloso. Son de estos cuadros que venían en varios libros de texto de los niños de primaria. Que, por ejemplo, en uno salió un tigre de dientes de sable y cosas así. Pues esos son de esa serie. Y hay uno del Cámbrico. No sé, están espectaculares, sí. Ojalá sí, algún día los puedan ver. Sí, sí, está genial. Lu, algún consejo que les quieras dar a los biólogos o a los nuevos estudiantes de biología que quieran, no sé, estudiar la paleontología, paleoecología, todo esto, ¿qué les dirías? Sí. Esa tolerancia a la frustración, pero también luego vino una recompensa muy grande. Y en cuanto a materias, pues yo llevé paleobiología de dinosaurios, estuvo muy bonita. También esa me fui metiendo mucho hacia allá. Bueno, esto es hablando de la FAANG porque la verdad ahorita no tengo conocimiento de otros planes de estudio. También está paleobotánica, es muy buena. O eventos principales en la evolución de la vida en el león fanerozoico, que es la materia con el nombre más largo, creo. Es muy buena también. O sea, todas esas tres materias, junto con paleo, obviamente, me impulsaron mucho a este mundo y me dieron un aprendizaje muy valioso. Y ya también luego depende de tu grupo, ¿no? Por ejemplo, si te gusta más paleo de animales, pues como la mayoría de los animales actuales, pero también de los registros, pues si le van a ser invertebrados los más significativos, pues tienes que llevar bien animales, ¿no? Invertebrados. O luego, ya si es de llevar bien todo lo que fue antes de las angiospermas, porque hay un chorro, ¿no? Lo que sea, todo depende, pero sobre todo yo diría que tampoco encapsularse mucho en una sola área de estudio. Porque igual que luego vemos a los biólogos moleculares y decimos, ay, es que solo se dedica a este gen y a esta molécula y bla, bla, bla. Pues igual a veces nos pasa a los paleontólogos, que terminamos, ah, es que yo me dedico a este grupo de mamíferos que viven este periodo y bla, bla, bla. Y ya te encierras mucho, tanto espacial como temporalmente, porque somos como viajeros del tiempo. Y entonces no tienes que olvidarte de los demás grupos, ¿no? Aunque seas paleontólogo de animales vertebrados, invertebrados, conocer las plantas del pasado, incluso los hongos, que también hay hongos fósiles, etcétera. O sea, la geología, la paleo tiene una carga de geología muy fuerte. Y entonces eso también es importante que te guste. La verdad me parece una ciencia preciosa. Ah, sí, también lleves sedimentología y estratigrafía. O sea, no quedarte solo en materias de tu carrera, sino también explorar las posibilidades. Claro que hay que revisar si te interesa eso de los créditos y así, ¿no? Porque puede ser que ahí te cuenten menos créditos, por no ser de tu carrera, es relativo. Entonces, pero así, mientras puedas, este, como que inmiscuirte en las mayores áreas posibles mejor. Claro, siempre centrándote porque si no, este, uno se distrae mucho. Como yo que me gusta todo y de repente estoy en todas partes y en ninguna parte. Pero sí, sobre todo eso, este, no dejar de mirar afuera. No quedarte solo en tu campo de estudio. Claro, sí, tener como que visión, ¿no? Estar abiertos a otras disciplinas, otros grupos. Totalmente. Por ejemplo, tú ahora, por ejemplo, tú ahora dices que estás trabajando con branquiópodos, pero me imagino que igual tienes otros grupos con los que has trabajado o te gustaría trabajar, ¿no? Claro, o sea, de hecho, yo entro a la paleo, pues muy por la cosa clásica de que te gustan los dinosaurios, ¿no? Y yo quería hacer cosas de dinosaurios y terminé con conchas, bueno, con branquiópodos. Y descubrí que eran fascinantes, pero al principio no me gustaban nada. Decían, ¿qué cosa tan aburrida? Y luego ya vas descubriendo más cosas de su biología a través de los branquiópodos actuales. O sea, tienes unos tentáculos que les salen, son increíbles. Y de los fósiles también, entonces, no sé, o sea, es como vas a terminar donde menos te lo esperabas, pero al final vale la pena. Entonces, sí, claro, no estarse de errado a ningún grupo. ¡Qué padre! Qué bonito que hables así, porque se te nota la pasión y el interés que sientes por este trabajo que estás haciendo, por los branquiópodos, por todas estas disciplinas con las que trabajas. Sí, es súper bonito, la verdad, es muy gratificante. Y posterior al máster, que ya, no sé, estás casi concluyéndolo, ¿viene qué, en un doctorado? ¿O quieres dedicarte, no sé, a la investigación, docencia? Pues, justo ahí estoy como que en una encrucijada, porque, sí, por un lado sí estaba pensando lo del doctorado, pero también a veces digo, es que siento que hace, que me haría más feliz la docencia y tal vez haga más falta, o incluso dedicarse enteramente a la divulgación, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy ponderando todavía, y lo bueno es que, bueno, es malo estar en este momento en el mundo, pero algunas personas nos ha venido bien en el sentido que ha sido una pequeña pausa para pensar sobre estas cosas. Entonces, la verdad es que todavía no lo sé, pero haga lo que haga, me gustaría que fuera algo con lo que pudiera interactuar con la gente, ¿no? O sea, como, no solo estar publicando, investigando, etcétera, porque, pues no, eso no me satisface, y siento que como científicos tenemos que estar siempre en contacto con la gente. Entonces, me gustaría algo donde pudiera retribuir algo al resto de la gente. Sí, y bien lo dices, o sea, sí es capaz de publicar, digamos, como investigador, pero esa parte como de enseñarle a la gente qué es lo que tiene o cómo puede ayudar a cuidarlo, que a mí es muy importante, y siento que, por ejemplo, aquí en el país hace mucha falta. Claro. Que padre, que tienes esa visión de hacer algo por aportar un poco del gran conocimiento que tienes en tu área. Muchas felicidades por esa. Amigos, todos los que están conectados, si quieren aprovechar estos últimos minutos con Lulú, no sé, por ahí hay muchas felicitaciones, Lulú, que les he agradado mucho. Ah, ya las viste, hola. Tu plática por compartir con todos tu experiencia. No sé, ¿tú quieras agregar algo más para ir cerrando? Pues, con esta idea que dijiste de enseñar sobre las cosas que existen para conservar es súper importante. O sea, yo lo veo desde el punto de vista de los cafiles y las rocas, pero claro, si lo vemos desde el punto de vista de las especies actuales es súper importante, porque tú no puedes pedirle a la gente que conserve algo que no conoce, ¿no? Que le ha sido como que un poco aislado de su conocimiento, ¿no? O sea, como esto del cambio climático, por ejemplo. Primero tienes que hacer que la gente también se empodere de este conocimiento y lo haga suyo. No solo los datos en sí o las teorías o lo que sea, sino la misma forma de pensar científicamente, de que eso te satisfaga intelectualmente, pero también que te dé un panorama de por qué necesitamos conservar las especies, por qué necesitamos administrar ciertos recursos con inteligencia, etcétera, todo. Porque de verdad a veces, y más lo vemos con esta crisis, parece que las decisiones que se tomarán sí sean tan aleatoriamente y tan científicamente que de verdad te das cuenta de la necesidad, ¿no? Que hay de que esto se, de que se socialice más la ciencia. Entonces, bueno, quisiera dejar ese mensaje, pero también siempre bajo el escudo de que no solo hacerlo como por un medio o por un uso que se le pueda dar, sino también porque es algo muy bonito y muy estético y que nos puede dar mucha gratificación, ¿no? Entonces, creo que vale la pena entrar en ese mundo, seamos científicos o no, y compartirlo. Claro. Por aquí te pregunta Giovanni Becerra. Dice que, ¿qué líneas de investigación en paleo hay en la complotencia? Ah, pues, bueno, el máster es uno, es el máster en paleontología avanzada, pero desde ahí ya te puedes ir a un grupo de paleo de invertebrados, vertebrados, básicamente también hay paleobotánica, entonces realmente podrías irte a cualquiera de estos que quisieras. O sea, no es que haya como una subdivisión en los posgrados, pero ya una vez ahí te encuentras con muchos grupos de trabajo. El máster está en la Facultad de Ciencias Geológicas, entonces ahí tienes todos los departamentos, no solo de paleo, sino de toda la geología a tu disposición. Entonces, si quieres ya después escríbeme personalmente y ya me puedes dar más preguntas que tengas. Ok, así es. Y igual, si hay alguien más interesado, pues, que te contacte, ¿no? Ya sea, por lo de... Sí, sí, claro que sí, con confianza. Así es, ya saben, amigos, si tienen alguna duda o quieren hacer alguna colaboración con Lulú, pues ya saben, la pueden contactar. Sí, totalmente. No, pues, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Y felicitarte por este trabajo de divulgación que haces, que es súper importante, y más en estos tiempos, entonces, sigue así. Muy bien. Gracias, Luzi. Al contrario, también muchas gracias a ti por regalarnos tu tiempo y platicarnos, ¿no? acerca de todos tus proyectos y un poquito de la historia de estos. Y, pues, no me queda más que desearte el mejor de los éxitos. Que todo vaya bien con tu máster. Y, pues, felicidades por todos los logros que has logrado hasta ahora. Muchas gracias, Luzi. Pues, bueno, nos vemos el martes, entonces. Tienes otra plática, ¿no? Así es. Muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde con nosotros. Y como bien ya lo dijo Lulú, los espero el próximo martes con unas nuevas invitadas. Perfecto. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Voy a cerrar aquí. Y, pues, loco. Y, pues, loco. Y, pues, loco. Y, pues, loco.